No hay que mostrarles las cosas porque tienen que estar ahí Ah, de verdad Esconde las cosas ¿Qué está en Starbucks? ¡Sí! ¡Starbucks! ¡No miren, no miren! Después va a hacer un collab ahorita mostrando las cosas Así que está escondida Y lo mío está ahí también, escondido ¿Puedo usar una bolsa nomás? Sí, bueno, un poco de papel Estamos aquí en Starbucks Acabamos de... ¿Dónde era? De salir de un outlet Acabamos muchas cosas Acá estamos como locas Es que estaba muy barato Hola Maripi, saluda Hola Estoy ganchando en mi super dieta Mi mala dieta ¿Qué te compraste? Muchas cosas Le he hecho un té Yo me compré un maquillaje ¿No? Sí, era un maquillaje, no me acuerdo que era Caramel Caramel, no sé, estaba muy rico Y ahora vamos saliendo de mi casa Para ir al mall A... No, no creo que acá estemos planos Si no, seguro que es trans... ¿Cómo es? Trámite ¿Trámite? ¿Transmite? No Y eso Ahora voy a abrir la reja Para que me van a sacar el auto Y ahora vamos camino al mall Camino al mall En el auto de mi hermana Y ahí está mi hermana manejando Y él acá la maneja Sobre manejar Y vamos camino al mall Camino al mall Y acabamos de buscar el DBS Gaste la primera vez que he hecho tan poca plata 3 lucas Y no me dejaron grabar adentro Así que vamos a grabar acá afuera Hola Bueno, aquí estamos afuera del mall Descansando un ratito Porque ya vitrineamos lo suficiente Aunque no venimos a vitrinear Pero igual Siempre terminamos vitrineando Así que, bueno Ese fue mi vida Para que vean que mi vida Súper fome Y ustedes querían que hiciera un... Ay, ¿cómo se llama? O sea, de nuevo Bueno, para que viviera mi vida diaria Y nada, pues Seguro el video Espero les haya gustado Un beso, chao